¿Ves? ¡Ahí está! No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencón. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que hay muchas veces le he escuchado derretir. Estas palabras que me llenan de dolor, porque una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis tiempos y fracasos, que me comprenda y me quite de sufrir. Urgente que me despierte con besos enamorados, que me devuelva el amor que me ha legado, porque también tengo derecho de vivir. Gracias por haberme permitido estar aquí en este día, por dejarnos a ver ese talento que traen todos. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprometa y me quite de sufrir. Ay, urge, que me despierte con besos enamorados, que me devuelvan el amor que me ha legado, porque también tengo derecho de vivir, de vivir.